Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Cada año que pasa toma más valor Fecha patria para los bolsos, 9 de junio Primera Copa Libertadores de la historia de Nacional Con todo lo que costó poder ganarla Y bueno, y vos siendo pieza clave de aquel equipo Dirigido por el Pulpa Chamendi Con ese gol que recién escuchábamos en la voz de Heber Pinto Relator emblemático también Así que bueno, Víctor, gracias por aceptar nuestra invitación Para que sobre todo el hincha de Nacional te escuche del otro lado Sobre todo los que peinan canas también Recuerden este día con tu testimonio ¿Cómo andas, Víctor? Bien, bien, aquí estábamos muy contentos, emocionados Y con el gran recuerdo de ese triunfo Que era la primera vez que conquistábamos la Copa Libertadores de América Y un saludo para toda la parcialidad tricolor Que bien merecida se la tenía en ese triunfo Y que quizás en aquel momento no le dimos mucha importancia O le dimos así porque era la primera copa Pero la verdad que ahora vemos que se ha complicado un poquito Pero bueno, sinceramente fue un triunfo muy, muy importante Para todos nosotros Y bueno, ahora estaba escuchando los goles que ustedes pasaron por Heber Pinto Y bueno, se meditaba toda la piel O sea, parece que fue ayer Uno cierra los ojos y está viviendo todo eso Tremendo Y bueno, con una gran satisfacción Y un gran respeto para toda la parcialidad de mi color Y todos los goles Tremendo, tremendo escucharte Historia viva, historia pura Y un día como hoy, Víctor ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo viven entre ustedes? ¿Se mandan mensajes? ¿Vamos a juntarnos a comer un asado? ¿Recuerdan alguna anécdota? ¿Cómo lo viven con ese grupo De esos compañeros que hoy todavía están Y los que no están, ¿no? Ni que hablar Pero no, la verdad que estamos muy desperdicados Por todos lados Y sinceramente nos hemos contactado por teléfono Pero no hemos tenido una reunión importante Lo que pasa es que también hay muchos compañeros Que lamentablemente no están con nosotros ya Y bueno, pero sí con esa gran satisfacción Del deber cumplido Por todos nosotros Que tanto luchamos y trabajamos Para la área nacional Eso que se merecía Y que venía buscando Hace tres copas libertadores Y luego había perdido dos Una con Racing Y otra con Estudiantes Y para mí era la tercera copa libertadores Y bueno, la tercera fue la vencida Claro, claro Tremendo Tremendo lo que se festejó Tremendo lo que Nacional y la hinchada Anhelaban todo Ganar esta copa libertadores Por lo que recién mencionabas Yo recuerdo, Víctor En el 2011 Cuando se cumplieron los 40 años De esta gran conquista Se hizo un gran evento En la sede Donde ahí sí Nacional pudo juntar A gran parte de ese plantel Recuerdo que estuvo El Cascarilla Morales Presente Que bajó muy emocionado De las escaleras Manga Bueno, tu y te voz Me acuerdo perfectamente Fue el gran reencuentro En ese 40 aniversario, ¿no? Pero lo que pasa Sí, bueno Que en este momento No estamos para esas cosas Porque bueno Estamos pasando un momento Bastante difícil Con lo del presidente Pero bueno Sí, mandar un saludo Grande a la familia Y ojalá Que Dios se acuerde De él Y salga De la situación Que está, ¿no? Y nos sumamos nuevamente A esas palabras Donde todos los días Bueno, estamos También pidiendo Que todos los bolsos Bueno, manden Energías positivas Para la pronta recuperación De José Fuente Que está en un delicado estado Está con nosotros Gonzalo Pérez De la Comisión de Historia y Estadística Víctor Que te quiere saludar también Muy bien Hola Víctor ¿Cómo estás? Bueno, un saludo En esta jornada Tan especial Para ti Y para todos nosotros Sí, 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 bueno Aquí estamos Brindando Algunas declaraciones Algunas mentericillas Pero bueno Con toda la gente Con La gran satisfacción De De poder Estar haciendo Unas declaraciones Para Para todos Aquellos bolsos Que Que nos siguen La gente Ya veterana Que peinan canas Como bien decían Y la gente joven Que bueno Pregunta ahí ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es que hace mucho tiempo ¿No? Entonces La gente joven Por vídeos Y por historia Y porque El papá O la mamá O el hermano En aquel entonces Tenían esa edad Y Vivieron En el momento En directo ¿No? Y Esa gente pequeña De ahora De 20 25 años O sea Se le complica Porque No hubiera Nada de eso ¿No? O sea Lamentablemente Yo aprovechando Que Tu presencia Aquí en el En el programa Estaría bueno Repasar un poco Tu trayectoria Tu llegada del club También Cómo fueron Las primeras Porque creo que Lo que está en la imagen De En la retina De todos Es la final Con estudiantes Que lamentablemente Es el único Junto con Las otras dos finales Son los únicos Registros Videográficos Que están quedando Pero después Como que el resto De la copa No está muy En la memoria De la gente Tu llegas A nacional Procedente de Cerro En el 66 ¿Estamos de acuerdo? Que bueno Vos justo También contabas Que tuviste La final con Racing En el 67 Y con Y con Estudiantes En el 69 Y bueno Aquel equipo Que estaba capitaneado Por el PETA Por Luis Uviña Que se da una particularidad Que Luis Uviña No comienza jugando la copa Él sufre una lesión Una fractura En el pie En la copa Montevideo Que se juega Entre enero y febrero Del 71 Con un equipo De Europa Central Creo que era el Inter De Bratislava Él sufre una lesión En el pie Una fractura Y prácticamente No juega la copa La línea de 4 Era Cacho Blanco De número 4 De Jás Derecho Ancheta Masnik Que Masnik Es la última Gran incorporación De aquel equipo Que llega a comienzos Del 71 Y el lateral izquierdo Es Juan Martín Mujica Mi compadre Mi compadre Ahí, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno El número 5 Era el mudo Julio Montero Castillo De 8 Estaba Maneiro De 10 Estabas tú Pero tú además Cumplías O podías jugar En varios puestos Eras un polifuncional Que en aquella época No era muy común Pero vos tenías Esa característica Podías jugar En más de una posición Si bien En las últimas instancias De la copa Terminaste jugando Más bien como de número 10 Pero tenías Esa versatilidad Por decirlo de alguna manera Sí, sí O sea Fue una Yo La verdad que Tuve la suerte De estar en Cerro Y ser dirigido Por Andino Viera Andino Viera Me enseñó mucho Aprendí mucho con él Y bueno ¿Se acuerda Que me decían El ventilador? Claro O sea No sé Usted es joven ¿No? Pero No, conozco el término Sí, sí Seguro Hasta cuando yo era chico Década del 80 Se seguía usando todavía El volante ventilador Seguro O el puntero ventilador Y cierre Cuando pegamos la pelota Para hacer superioridad América en el campo Pero cuando la tengamos Nosotros Bien abierto Pisando la línea Bueno Y pusieron eso Y aparte En los primeros tiempos Yo no tuve la fortuna En el nacional Porque había Amarrado Una situación clara Contra Peñarol Y bueno Y la gente Estaba un poquito Medio Medio Regacia conmigo Pero bueno Una situación En la que se dieron Y después Bueno Llegamos a A esa gran final Que por cierto El segundo gol Que lo hacen Dicito Artino A centro de Cubilla Yo tengo una pelota En la mitad de la cancha Un poquito más Para adelante De número 10 Y pasa por la izquierda Cubilla Y me dice Cubilla Tirame la delante Y digo Pero que está haciendo El negro Cubilla Estaba en la izquierda Estaba en la izquierda No te entendí nada Dice Tirame la delante En la punta izquierda Estaba Y se la tiré delante Y él Le salió Y resuado Y Aguirre Suárez Cubilla Lo sobró Como que no llegaba Y Aguirre Suárez Se ponció Y se tiró A Barrelo Y cuando Se tiró A Barrelo Cubilla Puntió un poquito La pelota Saltó Y Aguirre Suárez Pasó a largo Y el negro Llegó a la línea En fondo Levantó el centro Hizo el gol Luisito Artino O sea Son jugadas Que uno las recuerda Y lamentablemente Luisito Tampoco está con nosotros Este Y bueno Eso también A uno Lo insiste Hace un poquito Pero bueno Hoy tenemos Que festejar Son de esos punteros Que hoy ya no No se ven Describile Sobre todo A los más jóvenes Cómo era Luis Cubilla Yo me lo tenía Preguntar Qué puntero Hoy en la actualidad Sería parecido Y no se Se me ocurría Uno Pero no lo Está lejos Luis Cubilla Era El jugador Diríamos Lo que pasa Es que antes Era distinto Antes el jugador Y el Pirito de la calle Jugaba Con la pelota De goma Y jugaba Hacía la pared Con el cordón Contra el cordón Hacíamos la pared Y eso Y la pisaba Ese era Cubilla El diablo El que la copiaba Y que la hacía un caño O sea Tenía una habilidad Tremenda Una picardía Una rampa Un freno Tenía velocidad O sea Era un jugador Muy completo Porque por eso Estaba en la selección Uruguaya Estuvo el líder Argentino Estuvo En España En el Madrid O sea Cubilla Era Era una Una pesadilla Para los laterales Tenía mil amagues Mil amagues Los volvía locos Y pícaros Pícaros Sinvergüenza O sea Sacaba ventaja En todo O sea Era un Un crack En la palabra Exacta Era un crack Jugador De 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 Jugador De 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 Jugador De 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 Teada Del Caño Del Túnel Del Del Freno Del Arranque O sea Todo Todo O sea Tuve la suerte De No acompañado Y de estar con él El único Que El Y O sea Habíamos Juntado Se había juntado El Nacional En ese momento Muchos jugadores De calidad Como El Cascarillo Morales O sea Mujica Que le pegaba Que la Rompiga El Peto Viña Que subía O sea Anchieta Maní Cachito Blanco O sea Maneiro Montero Castillo O sea Teníamos Lucido Mamel Le ayudó Mucho También Había un Núcleo De 14 15 Jugadores Tuvieron Una Participación Muy Artífica Pero Faltaba Alguno Y no Pasaba Nada Siempre Estaba El Sustituto Ahí Y El Equipo No se Lo sentía Yo Por ejemplo Le cuento A la Gente Quienes Estaban En el Banco De Suplentes En La Final Estaba Por ejemplo Mameli Estaba Por ejemplo Nacho Prieto Estaba Por ejemplo Vareño Estaba Mujica Esos Esos jugadores No entraron En el Once Titular Para que Un poco Se den Cuenta El Equipo Que Tenía Nacional En El 71 Era Una Selección De Mujica Justo Mujica Fue Siempre Titular Lo Que Pasa Que Chame Dio Que Por la Banda Derecha Jugaba Verde Que Era El Estreco Derecho De Estudiantes En una Velocidad Tremenda Entonces Cacho Era Mucho Má Veloz Que Mujica Entonces En ese Momento Culpa Chame Y puso Al Cacho Blanco Faltando Veinte Minutos Entró Mujica La verdad Que Se lo Melecina Porque Había Jugado Todos Los Partidos Víctor Sí Sí Se No 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 En ese Partido La verdad Que Después Entró Mujica Y bueno Terminaron El equipo Que Habíamos jugado Casi Todo el año Víctor Ahora Si te Quería Preguntar ¿Cómo Fue El día Previo A esa Final De la Copa Libertadores 71 ¿Qué Nos Puedes Contar De la Interna Tanto Del Plantel Como De la Fuera Porque Me Imagino Que La Expectativa Era Muchísima En ese Momento Porque Se Había Nosotros sabíamos Que Que Estudiantes Iba a ser Lo De Aparte Habían Otras Digamos Connotaciones Que También Eran Muy Importantes Y Teníamos Que Vencerla La Hinchada La Presión Que Nos Metía A 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 No No Pasamos Momentos Bastante Difícil ¿No? Vimos Cuando Llegamos A La Plata Dejaron Al OVNIO Como 80 Metros Y Bueno Tuvimos Que Bajar Nos Hicieron Una Filita Y Bueno Nos dieron Algún Cabezazo Alguna Patada Nos Pegaron O sea En el Trayeto De esos 80 100 Metros Que Dejaban El OVNIO Hasta Al Vestuario ¿No? Eran Las Copas Libertadores De Antes ¿No? Sí Sí Además El Hubo el día Que Tenía Todas Todas Las Mañas Había Y Que Era El Vigente Tricampeón De América Había Salido 68 69 Y 70 Después Que Le Ganamos Estudiantes No Can Y Más Lo Borramos Del Mato Pero Antes Había Ganado Tres Copas Libertadores De América Entre Ellos Ganaban Nosotros También No Estaba Muy Bueno Lo Que Lo 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 Tocaste Vos Que En Tu Comienzo Fue Un Poco Difícil Y También Está Bueno Que Eso Sea Un Mensaje Para Los Juegos De En Día Que No Todo Ha sido Color De Rosas Para Los Juegos Que Que Han Sido Gloria Nacional Sino Que También Pasaron Por Esos Momentos Y El Tuyo Es Un Ejemplo De No Haber Agachado La Cabeza Y Haber Seguido Para Adelante Y Bueno Haber Llegado A Lo Máximo Y No Solo Te Quedaste En 71 Sino Que Después Lo Así Con Una Pelota En Día De Barro Por La Izquierda Y La Tira De Primera Para Atrás Nunca La Tiro De Primera Siempre Ha sido Un Y Ese Momento La Tiro Primera Me Sorprendió A Mí Y La Pelota Me Pega En La Pierna A Mí Y Se La De La Mána Más U Quiere Y Era Un Partido Que Bueno Contra Tradicional Real Y Ahí Empezó La Lucha Mía Pero Bueno Tenía Que Seguir Tenía Que Saliste Airoso El Apellido De De Espárrago Por La Segunda Y De Mas Pero Bueno Todo Pasó Es Lógico Que Que La Torcialidad Nos Proteste Y Bueno Y No De Su Aprobación Cuando No Hacemos Las Cosas Bien O Cuando Nos Salen Mal Pero Bueno Después Ya Todo Cambió Y Bueno Fui Capital En El 80 Otra Vez Campeón De Vuelta Continental 71 81 O sea Todo Y Ya Era Después Lo de Magia Fue Todo Divino Divino Porque Era Una Comunión Que Había Muy Buena Entre Nosotros Víctor Recién Nombraste Algo Me Parece Muy Importante No Sobre Los Pocos Jugadores Bicampeones De América Del Mundo No Junto Con El Cacho Blanco Cascarilla Morales Que Es más Descanse Imagino Un Orgullo Tremendo Para Vos Que Sentís Cuando Te Puedes A Pensar Soy Bicampeón De América Del Mundo Que No Todo El Mundo Lo Puedo lograr Sí Eso Y aparte Digamos Vamos A ver Yo Nunca fui Un jugador Excelente O sea Era un Corredor En principio Un marcador Con el Tiempo Lógico Uno Aprendiendo Y la Experiencia Le va Dando Un montón De Cosas Que No Tiene Cuando Es joven Pero Cuando Recién Empecé Tenía que Correr Y correr Y dale Y dale Y dale Y bueno Y hay veces Que me salían Bienes Y me salían Mal Pero La verdad Que Tuve Suerte De Bueno De llegar Donde Llegué Y de conquistar Lo que Conquistamos Que Al fin Y al cabo Nadie Nadie Había podido Conquistar Aún Teniendo Quizás Grandes Equipos Pero En el 71 Había Conformamos Un equipo Muy bueno Un equipo De Unidad De Trabajo De Decirle Cuando Las cosas Estaban Mal Tener Esa Confianza Para Decirle Al Compañero O sea Era una Familia Y bueno Y entonces Así Fuimos Corrigiendo Errores Y conseguimos Lo que Conseguimos Y ahora La gente La gente joven No 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 se da cuenta De eso Pero bueno Una hora Anda por la calle Y bueno Cuando hay alguna En este caso El cumpleaños De algo La gente Saluda A los veteranos Los veteranos Conocen Y saludan Y van con los Nietos O con los hijos Y son grandes Y le explican Este fulanito De tal Y los hijos De la nieste Viejos ¿Quién es? Fui Seguro Víctor Aprovechando Que tú Estabas De Que se empezó A gestar Aquel equipo Quiero Repasar contigo Aquellos Primeros años Tú llegaste En el 66 Estaba De presidente Ponce Echeverry Que si bien En términos Generales Fue un Presidente Un poco Castigado Por la historia Que en algunas Cuestiones No les Vuelto bien Pero bueno Con Ponce Echeverry Se empieza a gestar El equipo Aquel se empieza a gestar En el año 66 Hay grandes incorporaciones En ese año Venís tú De Cerro Yo pienso Que las Libertadores Se empezó a ganar ahí El doctor Ponce Echeverry Contrató A unos cuantos Futbolistas Y le voy a dar Los nombres Ahora Clarito O sea Trajo Montero Castillo De Libro A Pechera Y Mujica De Rampla A A Vive Cerro Trajo Un montón De jugadores Todos De equipos Pequeños Trajo A Cascarilla Morales De Racing En el 67 O sea Y decía Sazón Dice Como jugadores Ustedes Son muy buenas Personas Por eso Los compramos O sea Y el doctor Ponce Echeverry Ahí Yo Yo siempre digo Que ahí fue Donde empezó A gestarse Ese trabajo Que culminamos En el 71 Que podía Haber sido Antes Está bueno También hacerle Entender a la gente Que fue un proceso De algunos años Después en el 67 Llega Uiña De Rampla Seguro Después en el Todo la gente De Cuarochico Y muchachos Humildes Laburantes Que trabajamos Jugamos en un equipo Chico y trabajábamos Cada uno Tenía su seguro O sea No era cosa De No, yo jugué Al full y trabajo Yo trabajé En la metalúrgica Después cuando estaba En Nacional Estaba concentrado Cuando estábamos Concentrado Con el cerro En la casa Que había comprado Trócoli Puyental Me levantaba A los viernes Para ir a A trabajar a AFE Que yo trabajaba En AFE Me levantaba A las 3 y media De la mañana Porque tenía que Firmar con tarjeta 4 menos 8 minutos Yo trabajé En AFE Mucho tiempo Salía la combinación Del barrio Donde yo vivía Donde yo vivía Que era el barrio Peñarol Y 3 y media De la mañana Me levantaba Porque salía 4 menos Un minuto La combinación Iba a estar Sallado Venían los trenes De La Paz Las Piedras Hasta la estación Central Y bueno Trabajaba ahí De 4 y media A 11 y media De la mañana Y bueno Y dormía un poco Iba a trabajar Iba a entrenar Y así O sea Y todo el mundo Trabajaba Nadie jugaba Al fútbol Nada más Posiblemente Algunos Pero después De la más Todos trabajábamos Y jugábamos Al fútbol Esa era otra faceta También Después en enero En realidad en febrero Del 68 Asume a Restucia Don Miguel Restucia De los más grandes Presidentes Gran tipo O sea Tuvimos suerte De tener Un presidente Como Posible Que bueno Que compró El Sazón Que fue Era el tesorero Que era Más amarrete Que sabe qué Y Sí Y después Vino Gran presidente Porque Don Miguel Restucia Fue un presidente O sea Dejó todo Dejó todo Por nacional O sea Era un tipo Que bueno Igual Le daba de comer A otro Y no comía a él O sea Era impresionante O sea Un ejemplo Que quiero ponerlo Pero La verdad Que Don Miguel Restucia Hay que sacarse El sombrero Y Para hablar De él Sí Sin duda Fue uno de los Grandes presidentes Del club Sabía de Sabía de fútbol Era un Era un presidente Que Que se involucraba Mucho en lo deportivo ¿No? Él armó el equipo Con Siempre vuelvo a decir Gonza Con el Pulpa Chamén Y era el gerente Era el presidente En aquel momento Era el gerente deportivo Y se involucraba Mucho en lo deportivo En realidad Ponce Echeverry Arranca las primeras Contrataciones Y después La sigue Respuso A partir del 68 Porque Ponce Echeverry Bueno Pero era el presidente Que bueno Que tenía Una personalidad Y era Un hombre O sea Muy bien considerado En el Uruguay ¿No? Claro Y bueno Después Agarró Don Miguel Que ya estaba Más involucrado En En el fútbol Estaba Más directo O sea Era un hombre De tribuna Y bueno Y la verdad Que La cosa Empezó A A manejarse Y a formarse A Seguir Las Contrataciones Que había Hecho Fuerza Echeverry Llega Llega Manga En el 68 Por ejemplo Después se incorpora Nacho Prieto Y ya en el 69 Bueno Nacional Entendía Estaba Celio Taveira Que también llegó En el 67 Estaba Rubén Techera Que me olvidé También Que lo he comprado De Arrampla Que Celio Tiene aquel gol Famoso En el 67 Contra Contra Errea Pero Restusio Entendió Que faltaba Un culminador Ese 9 Después que se pierde La Libertadores En el 69 Entendió Que ahí había Que traer Un Un goleador De De peso Y bueno Se trae Nada más Y nada menos Que a Luis Artime En el año 69 Un sacrificio Tremendo Una Rifa Y bueno Y sacaba Dime De abajo Las piedras Para poder Traer A Luisito Y bueno Y se trajo A Luis Otro Gran Persona Gran Persona Gran Pibe Una humildad Tremenda Y Siguió Conformándose Ese Ese plantel Que queríamos Para Para poder Tener Otras opciones De decir Bueno Habían Algunos jugadores Que habían venido De las divisiones Juveniles De club De club Bueno Mismo Cacho Blanco Maneiro Ancheta O sea Que fue una mistura Si bien La mayoría Eran Estrellas Que venían Algunos jugadores Importantes De club Chicos Pero también Estaba esa mistura De jugadores Que habían venido De las divisiones Juveniles De club Sí 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 También Sí Venía Cachito Blanco Hinto Maneiro Bueno Después estaba De más gente Estaba Este El Piguito Que era un nueve También De suplente Este Ahora no me acuerdo Abad Calcaterra ¿Cómo? Calcaterra Abad Abad Como Arletria Este Había gente De los pibes Que se concentraban Con nosotros ¿No? Y bueno Ellos Estaban aprendiendo Y bueno Y observando Todo lo que Podíamos hacer nosotros Cómo Cuando Y bueno Fue muy importante Porque Tuvieron una buena escuela ¿No? O sea Nosotros Inclusive Hablamos a ellos Había esa Esa comunión Ellos permitían Y nosotros Intentábamos siempre Aconsejarlos Hablarles Y ya lo que pasa Aquí y allá Se hace esto Se hace así De esta manera O sea Había Unos veteranos En aquel entonces Estaba En fin O Iña Que Que Fue El capitán De 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 Y bueno Mujica Después La gente Era bastante joven El visito Cubilla Vito después O sea También veteranos Para aquella época ¿No? O sea Toda esa gente Y bueno Fuimos formando Ese equipo Estrella Entre comillas ¿No? Porque Habíamos Algunos Que Estrella En Estrella O sea De que Yo tendría que correr Y bueno Y sabía que Que había que correr Quitar Y darse la manejo O sea Cada uno Sabía Cuál era su trabajo Y no que Julio Montero ¿No? Montero Castillo También Sabíamos Nuestras virtudes Nuestras limitaciones Y entonces Así se armó Siempre eso ¿No? Bueno Después uno Fue aprendiendo Con experiencia Y con todo Y bueno Ya después Quitaba Y ya después Estaba un poco Más apto Para poder Meter un pase Y tener la pelota ¿No? Pero En principio Pasamos esa ¿No? Esa Esa especie De Escuela Para ir De a poquito Del segundo Grado Pasar al tercero Después al cuarto ¿No? Y después al quinto Para ser El capitán De repente Como me pasó a mí ¿No? Y los demás Muchachos También evolucionaron O sea Fue muy bonito Y bueno Para mí fue una escuela Eso Y para todos nosotros ¿No? La escuela Que usted va Del primero Segundo Tercer Hasta el sexto grado Y de a poco Fuimos madurando Fuimos mejorando Con buena nota Y bueno Eso es lindo Para explicarle A los niños A los pibes Para que ellos También Si tienen la oportunidad De estar En algún cuadro Y hay gente mayor Gente veterana Para que aprendan Observen Y bueno Y bueno Y después Frinden Todo lo que ellos Saben Uno te escucho Víctor Y claro Queda claro Y acá estamos Con Norberto Garrone También De la comisión De historia Está el Gonza Pérez Que está hablando Que bueno Que son Historiadores del club Y que realmente Conocen al dedillo Toda la historia Y siempre Nos la comunican Con mucha pasión También Pero uno te escucha Y claro Queda clarísimo Y siempre lo hablamos Que conquistar La Libertadores Fue un proceso Y un cuadro Que fue una formación Cosa que hoy Parece muy difícil Porque se nos van Los jugadores Un jugador Juega bien Tres meses Y ya lo tenemos Que vender Cosa que En aquella época Era algo Que se pudo lograr El famoso Como hoy Llamamos en la selección El proceso Un proceso De formación De jugadores Un proceso De un equipo Que se fue formando Que con la experiencia También De tener varias batallas Bueno Y la terminó ganando Cuando la tuvo que ganar Y después vino Una Bueno Tetra campeones uruguayos Clásicos de todos los colores Bueno Y también Por primera vez Campeones del mundo Por primera vez Campeones del interamericano O sea Ganaron todo O sea Que para ganar todo La receta fue esa Cosa que si hoy Lo quisiéramos emplear Y decimos Bueno ¿Cuál fue la receta del 71? Vamos a hacer lo mismo Sería imposible Hoy no lo podemos sostener Y no Porque El problema Es el siguiente Que Usted antes podía hacer eso Hoy no Porque Hoy Inclusive Los cuadros chicos Ya no se los venden A la Peñalolía Nacional Todavía es No se los venden A los cuadros grandes Se los venden A los brasileños Se los venden Se van para Vupa Directamente Se los venden A Argentina Y fueron los argentinos Y los brasileños Compran por 3 pesos Y lo venden por 10 Víctor Capaz que en aquel momento Si hoy hubiésemos Trasladado a esta realidad Capaz que Estos jugadores Hubiese sido imposible Comprarlo Porque los venden Directo de club A club Hace poco Bueno Mourinho Un jugador Nació en las formativas De nacional Te lo saca Racing Y Racing Lo termina Vendiendo directo Con 3 partidos En primera Al Atlético Madrid Algo en aquella época Impensado Entonces Hay muchas complicaciones Hoy no es solamente El tema de dinero Sino ese tema Que antes Los mejores jugadores De los cuadros chicos Terminaban en nacional Bueno Nuestro tradicional rival Hoy los mejores jugadores De los cuadros chicos Se van al exterior Sin pasar por nacional Que antes era una necesidad Y ahora todavía Algunos cuadros chicos No sacan Algunos jugadores Todavía Sí Seguro O sea Ese es el gran problema El problema económico ¿No? Y ahora Como bien decías tú Los cuadros chicos Ya no Venden A los cuadros grandes Ya venden Al exterior Y se hace directo A la venta Y nosotros Antes Nos nutriamos De los cuadros chicos Y bueno La prueba está Cuando Empezamos a sacar La cuenta En 71 Había noche 10 jugadores Que se habían comprado En la época De Ponce Echeverry ¿No? Que todo Fue una tanda Y como bien decías tú Fue un proceso Que fue un proceso Donde Se aguantó Un proceso Donde Tuvieron paciencia Un proceso Donde Nos dieron tiempo Para eso Y tuvimos la suerte De que después De Ponce Vino El presidente Retucia Retucia Y tuvimos esa suerte También ¿No? O sea Fue todo un poco Y entonces Se dio Esa conjunción Y conseguimos Ese título Tan anhelado Que bueno El tiempo Que el tiempo Que hace ahora Uno no lo cree Yo no lo creo Yo Estamos hablando Con mi señor Y Lo creo Se me pone En la cama De gallina O sea Pienso Que esto Fallé Y Uno está En la cama Mirando para arriba Y está viviendo Todo eso Todo eso Está viviendo Porque Uno lo tiene En la mente Aunque hace Tanto tiempo Tanto tiempo Porque Es una burrada De años No son Tres Cuatro Diez Quince Veinte No Es medio siglo Es medio siglo Un poquito más Es una barbaridad Entonces Y bueno Y que estemos Contándolo O sea Es impresionante Y lamentablemente Algunos lo podemos contar Otros Amigos Pero bueno Ellos también En algún lado Lo están disfrutando Como nosotros ¿No? Sí Ni que hablar Víctor Y no solamente Era Un equipo De estrella Luchador Te saludan Alberto Garroni Acá también Historiador Víctor Que también Lo hemos tenido El placer De compartir Alguna velada Con la barra Querida De Buelso Locos Pero también Hay que recordarla El temple Y en esto Uno quiere hacer Referencia A lo que fue El capitán El peta Uiña La manera La condición Sanitaria Que jugó Esa final Que había Sufrido Una fractura En uno de sus pies En el quinto Metatarsiano ¿Tú recordás Cómo llegó Esa final El peta? Y bueno El peta Llegó a esa final Porque era peta O sea En la pura realidad Hubieron dos ejemplos El peta Y Alberto Alberto Vica Cómo jugó El partido Contra El ínter En Brasil Con el Que tenía Todo Se le veía La carne viva En el tobillo Y bueno Todo eso Era El amor La responsabilidad Que teníamos Cada uno De nosotros No queríamos O sea Dejar el puerto No queríamos Que Que las cosas Salían mal Queríamos Aportar Todo Sabíamos Que cada uno O sea Tenía una importancia Tremenda Aún sabiendo Que en el banco Estaban Que Entraban En cualquier momento Como han entrado Y Y bueno Y cumplían O sea Y Entonces Lo de Uriño Fue impresionante Y lo de Alberto Vica también ¿No? O sea Fueron dos ejemplos De De interés De valentía Porque hay que tener Valentía Porque a veces Uno se pone Un poquito Miedoso Ve el tobillo Ve la fractura Ve eso Y Hay que tener Un templo tremendo Hay gente Que no lo soporta Eso Y bueno Tanto Alberto Como dice Soportaron Soportaron Un dolor Un dolor Tremendo Y bueno Y Y consiguieron Con ese sacrificio Tuvieron la suerte De conseguir Lo que ellos Pretendían Lo que nosotros Pretendíamos Ni que hablar Víctor Es una generación Porque Nacional Es el equipo Que a nivel Americano Tiene Hace muchos años Sostenta Ese récord Nadie ganó más Que Nacional Títulos internacionales Pero Había pasado Un par de décadas Que nos había sido Esquiva Y siempre es bueno Reconocerlos Y de mi parte Y de toda Toda la gente De Nacional Ponerlos A la generación Del 71 Y a los que Les procedieron Y no llegaron De repente A culminar En ese 71 Por ejemplo El Cococho Que no llegó A estar en el 71 Darles nuestro Reconocimiento Nuestro agradecimiento Nuestra valoración Y nuestro gracias Eternos Para todos ustedes Si Lógico Hubieron jugadores Que Lamentablemente No llegaron No llegaron Por distintas circunstancias Porque Se hicieron A mayor Y porque Bueno Entraron jugadores Jóvenes Que daban Un nivel Un poco mejor De lo que estaban Y bueno Y como bien decía Ya estuvo O sea Lamentablemente Cococho Siendo gran Jugolista Eh Gran Jugador Con un carisma Tremenda Con la hinchada De nacional No pudo conquistar Ningún triunfo De esos grandes ¿No? Que estábamos buscando ¿No? Y bueno Han quedado muchos En el camino Pero Ellos han hecho El sacrificio Para que Nosotros Lleguemos ¿No? O sea Eh Es una cosa Eh Importante Eh También Pusieron las bases Para Para decir Bueno Yo No No Ya no doy más Pero Voy a seguir luchando Para que Fulanito Mi lugar Eh No se quede Siga peleando Y siga No creyéndose Eh El fenómeno Y que Que siga peleando Eso Eso es importante ¿No? Víctor Ya para ahí Bueno Cerrando esta Esta nota jugosa La verdad Es muy linda Que estamos compartiendo contigo Y Y las gracias nuevamente Por tenerte acá Preguntarte obviamente Por Por nacional Actualidad ¿Cómo estás viendo Al decano De fútbol uruguayo? ¿Cómo es a nacional La copa? Que bueno Ganando la metropolitana Tenemos la posibilidad De De estar en octavo de final Y bueno ¿Cómo es a nacional también En el campeonato uruguayo Y a Álvaro Gutiérrez? Y bueno Eh Ha sido una Una Situación También Compleja Eh Con Cambiamos de entrenador Eh Se cambiaron De muchos futbolistas Eh Un trasiego tremendo O sea No se ha podido Plasmar Lo que ha querido El entrenador Porque No han podido Tener un tiempo Importante Y Y bueno El entrenador Viene Hace su equipo Y Es difícil Armarlo de un día Para el otro ¿No? Si nosotros Estamos hablando De lo que pasó Antes Eh Lo que nos costó Eh Hacer un Un equipo fuerte Eh Este es el ejemplo De que Hay que seguir Trabajando Eh Hay que seguir No bajando la cabeza O sea Eh Luchando En cada uno Y poniendo Eh Un poco Y más De De su actitud Para Para poder conseguir Resultados ¿No? Lo hablábamos Que Que es difícil Porque Eh Todos los días Se va uno Se va el otro Viene Que se lesiona Que En el caso Eh De Nacional Han pasado Tres o cuatro técnicos Así Como si nada ¿No? Como si fuera Eh Bueno Eh Jugadores ¿No? Que pasan Y se van No Técnicos Tienen que tener Una continuidad Para Para poder Eh Hacer lo que Eh El técnico Quiere Y decide ¿No? Pero bueno Eh Pienso que Nacional ahora Está con un plantel Joven Eh O sea Eh Con un técnico Nuevo Nuevo De decir Bueno Vilo hace poco No nuevo Porque Eh Álvaro Conoce a Nacional Eso es muy importante También ¿No? Traer un técnico Que conoce Lo que es Nacional Conoce lo que es El fútbol uruguayo Y Eso es muy importante ¿No? Eh Pienso que Eso va a ser Muy positivo Para Para los resultados Del futuro Que Es un técnico Que conoce La La filosofía De 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 lo que es Eh El fútbol uruguayo Me dio sin gracia Y Entonces Eh Sabemos Porque El fútbol uruguayo Es distinto A todo el fútbol De Sudamérica O sea Aquí Que lo venga Julián Porque acá Vino Menotti Hace la chica Y a los tres días Se tuvo que ir O sea Eh No, no Acá El fútbol uruguayo Es distinto Muy distinto Es agresivo Luchador Tiene casta Es distinto Distinto En todos los aspectos ¿No? O sea Que Tenemos que tratar De Bueno De traer gente De casa Gente Que Conozca Lo que somos Nosotros Gente Que conozca Eh La idiosincrasia Nuestra Gente Que conozca Qué es lo que hacemos Cómo vivimos Eh O sea Es todo Entonces Eh Eso es muy importante O sea Traer Técnicos Que Sepan Eh Cómo juega con nosotros Cómo somos Eh De rabieta De meter pierna fuerte De luchar De correr De pelear O sea Eso Eh O sea Eso no comprende Por eso Cuando vienen acá A veces Fútbolistas De gran nivel No andan Vieron entrenadores De gran nivel No andan Y por qué Porque no conocen Nuestro Y entonces Seguimos 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 Hay gente Eh Que no conoce Lo que somos nosotros Y entonces Ahí se nos complica A ver si con Álvaro A ver si Álvaro Ya que ya conoce Lo que es la casa Ya ha estado Y A ver si podemos Eh Conformar Un bloque lindo Eh Eh Que respeten Las lesiones Y que bueno Y que tratemos De De consolidarnos Y los Pocos veteranos Que hay En el equipo Eh Que se formen bien Eh Porque Yo pienso Que hay Veteranos Y eso Bueno Eh Yo pienso que Cicliotti Es un veterano De esos Que son Importantes Para un grupo Eh Porque yo No lo conozco No Yo lo veo En la cancha Lo veo Como habla Lo veo Inclusive Cuando él sale O sea Dando Eh Explicaciones Eh En la cancha Él habla A todo el mundo O sea Es el primero En correr El primero En sacrificarse Eh Me parece que es Un veterano Muy muy importante ¿No? Bueno Víctor La verdad que Que ha sido Un placer Escucharte Repasar este día Con tantas anécdotas Con Con bueno Como lo hiciste Este Como se dice habitualmente Sin cassette Escucharte Escucharte Contento Feliz Impresionante La cantidad De mensajes Que están llegando Víctor Mirá Te voy a leer uno Entre tantos Que te manda un abrazo Eh Me dice Marcelo D'Agata Ahí de Óptica San Roque Dice Aspargo lo entregué Después de salir Campeones del mundo En el medio De la cancha Un ramo de flores Junto a Con Dante Y yo Con el 80 Después Te dice Acá Dice Ese día Sentí como si Los tapones De los zapatos De Espargo Haciendo La charla Con los compañeros Antes de salir A la cancha Con Talín Te mandalo Un gran abrazo No me olvido más Me manda una foto Que él De un niño Mirá Mirá la foto De D'Agata Ahí con Espargo En el 80 Que cuando lograste ser Bicampeón de América Del mundo Siendo nada más Y nada menos El capitán Así que Víctor Este aplauso Para vos Nacional Y lo que lograron Es eterno Y las gracias Son eternas Como decía Norberto Como decía Algonza Y bueno La cantidad De mensajes Y en tu nombre A todos los Los bolsos Que integraron Ese plantel Dirigente Cuerpo técnico A los que están Y a los que ya no están El gran recuerdo Bueno Un saludo Un saludo grande Para todos Y fue un gusto Estar charlando Y bueno Y llevándole Ese saludito A toda la Afición De Nacional Que se lo merece Se lo merece Mucho 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 Vamos arriba Víctor Vamos arriba Víctor Lo mejor para vos A cuidarse Este Y bueno Esperemos verte pronto En el parque Y cerca de Nacional Como siempre has estado Muy bien Muchas gracias Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor